El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala coordinó la repatriación del cadáver de la guatemalteca para recibir santa sepultura en la aldea La Unión de Quetzaltenango, su tierra, junto a sus familiares. Organizaciones defensoras de los migrantes hispanos se han movilizado y protagonizado manifestaciones en California, Texas y también Nueva York, exigiendo al gobierno del presidente Donald Trump que responda por el ataque de la patrulla fronteriza donde murió Claudia Patricia Gómez González, de 19 años, luego que el pasado 23 de mayo un uniformado le disparara en Laredo, Texas. El FBI también anunció que investigará el caso del asesinato en Texas de la migrante guatemalteca y las organizaciones sociales y el propio gobierno de Guatemala están exigiendo que se establezcan responsabilidades.